Adiós, hermoso pueblito suizo. Nos estamos desplazando para irnos ya definitivamente de Suiza. Mi amor, despídete. Chao, chao. Nos encontramos en el pueblo Albinen, en donde nos llamó la curiosidad cómo es vivir en los Alpes y cómo era ese acuerdo que el gobierno ofrecía a la gente para quedarse a vivir ahí. El pueblo nos estaría pagando un total de 60 mil dólares por mudarnos hasta aquí. Fuimos, lo experimentamos, lo vivimos y nos dimos cuenta que no nos gustó para nada. Me parece que es importante experimentar de todo, abrirse a nuevas oportunidades y nosotros pues siempre lo estamos. Creo yo que fuimos a intentarlo y eso es lo más importante. Seguro que a otra gente sí les gustará, pero nosotros no estamos hechos para eso. Necesitamos escuchar ruido, ver mucha gente en la calle. Somos de ciudades ambos, nos gusta conectar con muchas personas. Esto es la plaza principal, es donde más jaleo hay, donde más ruido hay, donde está la fiesta. Yo veo que aquí no hay mucho, ¿no amor? Y tener esa onda de ciudad, nos encantan las ciudades. Aparte también a mí me dificultaba mucho el trabajo porque no tenía una conexión de internet estable. No sé por qué, pero no me conecta al internet. Por último, el frío mostró su cara real y pudimos experimentar un porcentaje mínimo a lo que íbamos a vivir en invierno. Ya empezó lo fuerte en el pueblo, el tiempo. Cosas que no estamos dispuestos a vivir, no estamos hechos para eso. Por eso nos vamos de aquí. Espero que esta maleta no pese más de 25 kilos. Aquí está la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en el aeropuerto buscando el check-in y todo lo hacemos siempre en el último momento. Por suerte, ayer ya me pude despedir de gran parte de la familia que se encuentra ahora mismo en Zurich. Entonces, ayer dimos una pequeña vuelta para despedirnos de la familia. Una persona importante a la cual tenemos que despedir es mi primo. Él no ha salido en muchos videos, pero es fundamental en mi vida y me quiero despedir de él. Aquí mero es el centro de exámenes de... Aquí mismo está la tienda. A una orilla del hospital donde se encuentra mi primo, está esta carpa y este es el centro principal para las pruebas de... Se tardan 24 horas para darte los resultados y nosotros nos hicimos los chequeos para salir de Suiza. Quiero aclarar que la razón por la cual mi primo se encuentra en el hospital es porque hace 5 días se rompió dos costillas andando en patineta. Este aquí es el hospital de la ciudad. En el hospital solo le permiten la entrada a una persona por familia. Por eso voy a entrar yo solo con mi primo y luego continuaremos con la despedida. ¡Qué belleza! ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te encuentras? ¿La costilla? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Y del hospital tienen la vista completa hacia la ciudad de Zurich. Electro trotineta. Peligroso, peligroso. Bueno, no es patineta. Es el que agarras y vas así, ¿no? La patineta pero eléctrica. Sí. Y ahora una semana en hospital. ¿Volverás a subirte a una patineta? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Después de despedirnos de mi primo, ahorita nos vamos a despedir de mi abuelo. Lamentablemente no nos podemos despedir de todas las personas que quisiéramos despedirnos Ya que en este momento son temporadas de vacaciones y muchos no se encuentran en Suiza Irnos de Suiza fue una decisión muy espontánea Por eso no pudimos planear despedirnos de todos Pero los que sí están aquí, de ellos nos vamos a despedir No avisamos a nadie porque nos hacían aún en las montañas y ya de repente decidimos muy espontáneo ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Chao, no! ¿Estás dormiendo? ¡Estaba dormiendo! ¡Excusa! ¡Excusa! ¡Lállala, Magdalena! ¡Lállala a dormir! ¿Cómo estás? ¡Sí, no! Solamente volvamos a venir a decir adiós ¡Arivederci! ¿Cuánto? ¿Tomane? ¿Tomane? ¿Tomane matina? Sí, debemos decir adiós ¡Ahorita mismo intentamos ubicar a mi abuelo en el celular y a su pareja! Ninguno de los dos nos agarraba el teléfono y era como el último día para vernos Entonces yo quería despedirme del abuelo que se puede despedir de Aisha también ¿A que sí, mi amor? Por eso venimos tan de imprevisto Es muy difícil quedar espontáneo en Suiza Entonces ellos ahorita mismo estaban echándose una siesta Pero por lo menos sí nos llegamos a ver para despedirnos Mi abuelo es un gran viajero Se sabe todas las historias del mundo Hacia occidental Leropa El pueblo de la terra El pueblo de la terra La gente de todo el mundo El pueblo de la terra Todo el mundo Esto es el oro de mi abuelo Todos los libros de viajes, de historia Sobre el pueblo de la gente Y aquí tenemos una pintura que les regaló Nancy ¿Te recuerdas amor de esta pintura? Sí ¿Eh? Con mucho amor Mi primer viaje fuera de Italia y de la Suiza ¿No? ¡Esto es mamá! ¡Esto es mamá! ¡Esto es mamá! ¡Estoy poniendo un poco melancólico porque la verdad no sabemos cuando nos volvemos a ver y si nos volvemos a ver! Entonces como estas despedidas, la verdad son muy emocionantes para mi ¿Tú cómo vedi, Nono? ¿A quién se somiglia a ella? La boca, va Si se s*** Se somigliano, eh No es que puedo decir que no es pilateso, va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! Guarda cómo está abronzado, ¿sabes? Guarda cómo está en forma, Nono, ¿no? La rovina a mí, que yo bebo el vino a mezzogiorno, ¿sabes? ¡No, guarda, papá, soy tú! ¡Chao, Nono! Chao, bello, chao. Buen día. Y no nos podemos ir de Suiza sin despedirnos del padrino de Aisha. En los últimos videos casi no salió pero sí tuvimos unas convivencias muy bonitas y ahorita mismo está aquí en el maíz. No sé si se recuerdan de este negocio mexicano aquí en Suiza. Él ahorita mismo trabaja en el maíz y vamos a ver si se encuentra para que nos podemos despedir de él. ¿Aló? ¡Ele pa' Xulenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está, es mierda. Mira, México, bienvenido. Trabajando aquí te hiciste especialista de las salsas. Casi, casi. A ver cuéntame, cuéntame, cuéntame. Es muy simple, todo pica. Como que la tienda es mucho más grande de lo que tenía imaginado, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que están vendiendo aquí ahora? Un montón entre todas las tortillas. Más tortillas. El alcohol. ¿Qué tú quieres? Para ti una tortilla así y otra tortilla así es igual, ¿no? Sí, más tortillas, más tortillas. Yo sí que me acuerdo de las cosas que tenía antes y ahora sé que está agregando más producto. Ahora hay una máxima variedad de dulces. Hasta el Miguelito hay de diferentes sabores, los Miguelitos. Cuando Nancy anda con la moral tocada, nada más entra en esta tienda y sale de nuevo con las pilas cargadas. Yo siempre extraño México, siempre. Y estando aquí en Suiza, esto me refresca. Me refresca mucho el alma, de verdad. No sé si sueno muy exagerada, pero es en verdad para mí muy importante venir aquí. Silvia, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es para el chocolate. ¡Eh! ¡Mira qué profesional! ¡Eh! Siempre viste. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace, Juli? Así se hace. Así. Se hace así. Sí. Acá. Chocolatero, chocolatero. ¿Cuánto tiene la abuelita? 13,40. Esto es para hacer la crepa mexicana, ¿vale? Entonces, echa la crepa así. Aquí tu prensa. Este plástico es elemental, está aquí adentro. Se pone el maíz. El maíz se pone aquí adentro, entre estas dos. Y luego se cierra y ya no se queda pegado el maíz en esta... A ver. Es importante. Aprendiste algo nuevo, ¿eh? Miren cuántas salsas tienen ahorita. ¿Cuál es la más picosa? Ah, aquí. Aquí esta. ¿Sí? Sí, son las más picosas. Son gemelos, ustedes dos con la misma cabeza. Son gemelos. Sí, más o menos. 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 Sí, que tienen un cuadrilátero, ¿no? Sí, cuadrilátero y toda la onda. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Qué es, amor? Más o menos. Jajajaja. Es la piñata. La próxima vez en México, la próxima vez en México. Gracias por todo. Entonces, ¿dónde va a estar el check-in? A ver, a ver, a ver. ¿Se recuerda que rompí los pantalones? Tenía un agujero aquí. Esto pasó. Entonces, ¿me compré estos pantalones nuevos? te veo como abuelo mira esta panza que... la tripa... el espagueti todos los... ahí dentro están i canelloni, pizza es rufo! la pizza, cuando dentro está, donde debe estar la pizza me siento muy incomodo con estos pantalones uuuuuiuiuiuiui ¿es que es el piste que muere? ¿Vas a decir que está? ¿Vas a decir que hay España? ¿Vas a decir que hay que ir? pudimos facturar las maletas tuvimos un poco de problemas porque había que rellenar formularios en línea que no habíamos rellenado pero todo chido llegamos con 3 horas de antelación pudimos hacer todo antes de embarcar muchas gracias a Mike y a mi madre por la paciencia gracias por la atención y ahí se vecina la despedida porque vamos a entrar en la terminal ¡Vamos a vernos otra vez! ¡Gal! ¡Chao! ¡Chao, patatina! ¡Chao, amor! ¡Gal! 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 ¿Verdad que venite? ¿Voy tú? ¡No, no, no! No, no. No. Lo que me cuido. Las despedidas son tristes. Aquí nos estamos despidiendo. Ya pronto, nos vamos. Aquí, en una de estas, sale nuestro vuelo. ¿Más, estás triste? No. ¿Y tú estás feliz?